¿Qué es Santiago Maldonado? Los estadísticos dan por sentado y aunque no hay pruebas todavía, bueno, hay indicios al respecto, sería, es lamentable. Dentro de ello, creo que habla bien del gobierno que no ha ocultado cosas, porque la verdad que a cuatro días de la elección que aparezca el cadáver, insisto, siempre potencial de si fuera Santiago Maldonado, etc., etc., habla bien de un gobierno que no oculta las cosas. Esa hipótesis que está surgiendo de que el cadáver ha sido plantado, o sea, ¿plantado por quién? Porque si es del gobierno, lo perjudica, digamos, si fuera del gobierno, ¿no? Entonces, en una zona donde el perímetro de los mapuches no permitía entrar, de hecho, un juez, el juez actual de la causa, dijo que le permitieron los mapuches entrar, ¿no? Entonces, es decir, me parece que todavía no se sabe todo como para tener una opinión muy formada y en ese sentido es que yo no quisiera ser categórico con algo que tenemos informaciones muy parciales. Y no creo en las cosas conspirativas por sí, no quiero decir que no haya en algún caso, pero no lo veo como conspirativo por sí en este caso. ¡Suscríbete al canal!